La Delegación de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva sigue trabajando intensamente para haber cumplido uno de sus principales objetivos, tratar de reducir al máximo la tasa de desempleo en la localidad. Marcos Ruiz, responsable del área, se mostró satisfecho del resultado de las iniciativas puestas en marcha. Marcos Ruiz, concejal de Fomento de Empleo, se ha mostrado satisfecho del resultado de la gestión que se está haciendo desde su delegación en favor del empleo de la localidad. Ruiz trazó un plan de actuaciones consistente en promocionar, fomentar y dar la posibilidad a las empresas locales de utilizar el Ayuntamiento de Manilva como vía publicitaria y potenciadora del empleo en el municipio. Por su parte, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, comentó al respecto que para este equipo de gobierno, el empleo es fundamental y uno de los temas prioritarios de la política social. Tanto desde el Ayuntamiento con las bolsas de trabajo, así como la buena conexión con el sector empresarial del municipio, se posibilita que se puedan realizar ofertas tanto de formación como de empleo, aunque se seguirá trabajando en este aspecto para reducir al máximo la tasa de desempleo en el municipio. Una vez más, los empresarios locales se ponen en contacto con la citada área para ofertar un puesto de trabajo, en este caso para la recepción de un hotel. Es requisito imprescindible saber varios idiomas. Además, la dirección del hotel valorará la experiencia y cualificación. Toda aquella persona interesada deberá entregar su currículum en Alcaldía en el Ayuntamiento de Manilva.